Un colombiano de 25 años de edad recibe hoy un premio en Nueva York por parte de la Organización de Excelencia a Emprendedores Jóvenes en el Mundo. Es la primera vez que un colombiano recibe este premio anual al liderazgo que entrega la Fundación Hugo O'Brien en Nueva York, que es una muy prestigiosa ante las personas que tienen 30 años o menos en todo el mundo. De hecho, el premio se lo entregan a Juan David Aristizábal, que tiene 25, catalogado por la revista Forbes como uno de los grandes emprendedores sociales que está cambiando el mundo y que no ha cumplido los 30 años. Esos grandes 30, de menores de 30. A él lo tuvimos recientemente en unas entrevistas en Caracol Radio sobre esos logros que ha hecho. Él recibe este premio hoy mismo como reconocimiento a su trabajo en comunicaciones y mercadeo social al servicio de las causas sociales que hay en Colombia y también obviamente en América Latina Aristizábal. Es pereirano, es administrador de empresas del CESA, además de emprendedor social, es becario Flurbright y también está haciendo dos maestrías en la Universidad de Colombia aquí en Nueva York.